Quiero que me lleves donde quiero ir A tus ojos de mar que me dese el placer de dejarme ahí Aún no sé cuándo llegarás aquí Pero cuando llegue el día trataré que de mi lado no te quieras ir Si yo pudiera enviarte de alguna otra manera el mensaje Que te diga lo que pienso, todos mis pensamientos, lo que quiero mostrarte Es algo bueno desearte, pero es mejor eso de pensarte Porque puede que algún día solo a punta de atracción seas tú quien me llame Y óyeme princesa, cuando vos lo quieras, donde vos prefieras Tira a tiro mensajes y algún día me piensas Puede que yo sea lo que tú también deseas Y domingo a domingo ir ganando tu cariño que tú quieras Que seas tú quien se quiera quedar conmigo, otro poquito es la verdad Yo quiero estar contigo, te lo digo Yo sigo esperando a que llegue ese domingo Yo te veo Y siento que proyectas todo lo que quiero No puedo descifrar Porque sin conocerte vos me causas esto Un domingo junto a ti Yo ando conspirándole al universo Y me cuenta la intuición que tú también deseas lo que yo deseo Si yo pudiera enviarte de alguna otra manera el mensaje Que te diga lo que pienso, todos mis pensamientos, lo que quiero mostrarte Es algo bueno desearte Pero es mejor eso de pensarte Porque puede que algún día solo a punta de atracción seas tú quien me llame Y óyeme princesa, cuando vos lo quieras, donde vos prefieras Tira a tiro mensajes y algún día me piensas Puede que yo sea lo que tú también deseas Y domingo a domingo y ganando tu cariño que tú quieras Que sea tú quien se quiera quedar conmigo Tu poquito es la verdad Yo quiero estar contigo, te lo digo Yo sigo esperando a que llegue ese domingo Y yo quiero conocerte solo a ti, princesa Lo mejor de mí solo a ti te espera Lo bueno que me queda solo a ti te piensa Solo pido un domingo, princesa Vamos por ahí, vamos donde quieras Lo mejor de mí solo a ti te espera Lo bueno que me queda solo a ti te piensa, princesa